Prove de todo para olvidarte Me fui de viejo, quise dejarte Por la distancia logré tenerte más en mente Y preguntarme por qué nos separamos Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Y preguntar si me vieron pasar De la mano de otro amor Tuvimos miedos a enamorarnos Volvernos locamente apasionados Querer ser libre es nuestro gran castigo No dejo de pensar en ti Y me pregunto por qué nos separamos Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Y preguntar si me vieron pasar De la mano de otro amor Que te está pasando lo mismo que a mí